Ya tenemos visitas aquí en el living, le tenemos que dar la bienvenida a Alejandra Marceri. Ella es secretaria, te da que me voy a mirar porque viste que le cambió la secretaria. Cambió el cargo. Exactamente, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Largo, largo, largo. Dijera la tarjeta de desplegable. Sí, claro, desplegable. Bueno, Alejandra, la situación que se está viviendo con esta pandemia, por lo pronto todo lo que tenga que ver con actividades, contanos un poco, todo suspendido momentáneamente. Las actividades de la Secretaría de Desarrollo Humano que se realizan en los distintos centros comunitarios de los barrios no se han iniciado, se iniciaban en abril así que se han suspendido hasta nuevo aviso antes que haya un decreto de nuestro señor Intendente que dé inicio con normalidad a las actividades. Eso lo hicimos ya a partir del viernes pasado. El viernes pasado ya las suspendimos nosotros. ¿Qué pasa con, no sé si te concierne el área o no, con aquellos comedores que se brindaban? Bueno, sabemos que las escuelas están funcionando, algunas les dan, otras les preparan las viandas. ¿Cómo está tu...? Nosotros trabajamos mucho con los comedores de distintas organizaciones. Los acompañamos brindándole algunos elementos para que ellos puedan llevar adelante la actividad. Nos hemos puesto en contacto con ellos, muchos nos han escrito durante la semana para establecer un diálogo continuo y pidiéndonos que pasemos a través de distintos medios toda la información que vayamos teniendo. En este caso sabemos que el comedor de Cacha iba a cerrar sus puertas y para ello la acompañamos con la compra y la entrega de bandejas descartables para que inicie todo un trabajo de viandas. Estuvimos con el comedor de David Lavín, como también sabemos de Los Angelitos. Así que bueno, a medida que se van acercando... O sea, iban a cerrar para no tener el conglomerado de gente. Exactamente. Cerraron. Nosotros les aconsejamos que no tuvieran sentado a los niños brindándole el servicio alimentario, sino que se recubrieran a las viandas, que nosotros íbamos a seguir acompañándolos como hasta el momento y también brindándoles algunas medidas relacionadas a los sanitarios, acercándole a aquellos espacios que los necesitaran, elementos de limpieza, para realizar todo lo que tiene que ver con la desinfección y medidas de seguridad a la hora del contagio. Sobre todo en ese tema, perdón, ya se está dando más asistencia teniendo en cuenta que se aconseja no reforzar. Vecinos que bueno, sabemos que también tienen la problemática del agua, o sea, ni siquiera tienen el agua. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Nosotros desde el año pasado, cuando se trabajó en el Consejo Económico y Social, establecimos 10 puntos ante la emergencia social. De entre ellos teníamos la entrega de 500 kits que eran para higiene hogareña y personal. Lo que hemos hecho fue triplicar esta cantidad. Hemos trabajado el jueves en reunión con los trabajadores sociales y bueno, nos han dicho de la necesidad de brindar un refuerzo. Así que bueno, lo que hemos comprado lavandina detergente como para poder acercar a aquellos hogares que más lo necesitan, lo hemos triplicado, tenemos 1.500 kits. ¿Es supuesto que sea provincia, pregunto, o esto ha sido en el marco de...? Esto en el marco de nuestra emergencia, es presupuesto nuestro de la Secretaría. Ahora Alejandra, se toman decisiones, se toman medidas, los chicos no van a la escuela, los chicos tienen que quedar en sus casas, pero bueno, el gobierno toma medidas, yo siempre digo, a veces son injustas porque se toma para el sector público, que aquellas mamás que, bueno, donde el papá y la mamá se queden en su casa, no vayan a trabajar, se piden la licencia automática. Muchos de los casos de barrios y situaciones de vulnerabilidad, las mamás trabajan a veces de forma informal. ¿Con quién quedan esos chicos? ¿Ustedes han hecho un relevamiento? ¿Por qué tanto si los chicos quedan solos, si quedan a cargo de algún hermanito mayor? Porque, a ver, la mamá tiene que salir a trabajar porque no le cabe, digamos, esa licencia que se ha dado porque no trabaja a nivel estatal. ¿Cómo hacen? En los barrios nuestros, bueno, sabemos que las madres trabajan en el sector informal, ese trabajo también en estos momentos, de alguna manera, está siendo, está en un parate. Sabemos, por los comedores que nos han informado, que se han acercado los padres de los niños que venían a los comedores diciendo que ellos están en sus casas en estos momentos por pertenecer a la economía informal y que está frenada, y también a demandar acompañamiento alimentario. Así que, por un lado... Esas personas que iban a limpiar una casa, ¿la limpiar una casa le dicen no vengan? En algunos casos, las personas le dicen que no vengan, ¿sí? Porque, bueno, obviamente, sabemos que una empleada doméstica muchas veces trabajan en distintos hogares. Y ese trabajo en distintos hogares hace que no sepa cómo es el cuidado que está llevando adelante cada persona, porque esto tiene mucho de responsabilidad personal. Entonces, muchos optan por decir, bueno, no, por este tiempo no vengas porque yo me voy a cuidar, sé cuáles son mis medidas de cuidado para no el contagio, para no la no circulación del virus, pero en otros casos no puedo prever que va a ser otra familia con la cual las personas están en contacto. Así que lo que hemos detectado es que muchos de los comedores nos dicen que han aparecido los grupos familiares completos a recibir acompañamiento, por los cuales con algunos de ellos a requerimiento estamos trabajando refuerzos alimentarios. Claro, con lo que conllevan, ¿no? Con lo que conllevan y también, obviamente, estamos acompañando en el Consejo Escolar esto de decirles que vayan a la escuela los adultos a buscar las viandas porque el servicio alimentario en las escuelas está garantizado. En un ratito nos vamos a meter adicional a la tarjeta alimentar, ¿no? Porque, bueno, hay algunas modificaciones al respecto, pero hay otros programas, Alejandra, está la tarjeta Más Vida. ¿Cómo vienen trabajando en todo ese circuito que, bueno, llega a muchísimas personas? Sí. La tarjeta Más Vida, justamente, la semana habíamos planificado para empezar este martes con la entrega de 150 tarjetas y habíamos previsto hacer una convocatoria masiva porque, bueno, le tenemos que entregar un recibo y tienen que ir al banco a retirarlo. Sabemos que los bancos también se colapsan, ¿no? Obviamente. Así que en conversación con el gerente del Banco Provincia, lo que se ha hecho es citar de manera paulatina, no entregamos más de 10 o 12 tarjetas por día, aunque lo tengamos que extender en el tiempo y le pedimos, bueno, que vayan yendo de a poco, pero, bueno, suspendimos ese acto, pero no por ello nos dejamos de entregar la tarjeta Más Vida. Esa es Más Vida. En el próximo bloque hablamos de la otra tarjeta alimentar, que es la tarjeta alimentar, bueno, ¿cómo va a ser distribuida? ¿Te quedás un bloquecito más? Claro, ¿cómo no? Alejandra Marcieri aquí en Informadísimas. Bueno, seguimos con Alejandra Marcieri, que es titular, lo voy a leer porque es largo, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, y llegaba justamente para ella una pregunta a través de nuestro WhatsApp, esperate que se quedó sin... Sí, si va a llegar ayuda para lo que es Granito de Mostaza, ¿no? Uno de los formadores, uno de los espacios. Así es, uno de los espacios, nosotros trabajamos, nucleados y con el Consejo Pastoral, pero bueno, hay algunas iglesias evangélicas que no pertenecen al Consejo. Tengo entendido que Granito de Mostaza no recibe asistencia nuestra, pero si está necesitando acompañamiento en este contexto con elementos de limpieza, que nos escriban, tanto ellos como cualquier ciudadano que tenga alguna duda, a Secretaría de Desarrollo Social, sí, arrobatandil.gov, con B corta, punto ar. Repito, secretaríadedesarrollosocial, arrobatandil.gov, con B corta, punto ar. Y si no, un teléfono... Y el teléfono es 2494-548910. Bien, 2494-548910. Ahí está el equipo que van a estar recibiendo las inquietudes, les solicitamos que no se acerquen de manera masiva a la Secretaría de Desarrollo Social. En el día de mañana vamos a estar acercando a los centros comunitarios, los que son los módulos frescos, módulos nutricionales, los de verduras y frutas, a los centros comunitarios. Ya los trabajadores sociales los han citado a partir de las 12 del mediodía. Y están los cuentos... Ya los citan de forma más espaciada. Más espaciada, lo mismo que cuando vamos a entregar los alimentos, o para firmar las carátulas de los acompañamientos económicos. Se va a trabajar así. Cada centro comunitario, cada ciudadano se acerca al centro comunitario, va a haber un personal administrativo, por lo menos en la medida de lo posible que tenemos que garantizar. Está declarado por el intendente, en un ratito lo va a declarar servicio esencial, lo que es desarrollo social, hogares convivenciales y casa de abrigo. Entonces, se acercan los vecinos, el personal administrativo va a ir ingresándolos de a poco para mantener las distancias precautorias en cuanto al contacto físico con las personas. Y están todas las medidas de seguridad garantizadas sanitarias. Alcohol en gel, para poder higienizar el espacio lavandina. Todos los días vamos a higienizar los espacios. Hemos reforzado todas las medidas sanitarias posibles. Así que los vecinos, tranquilos, por favor, en el lugar, a esperar que van a ser todos atendidos. ¿Y qué pasa con las personas, bueno, adultas, que se les recomienda que no salgan? ¿Hay un protocolo especial? ¿Que vayan los nietos si es que tienen a alguien, algún vecino a retirarlo? ¿Pueden hacer un poder? En relación con los adultos mayores, te comento que estamos terminando entre hoy y mañana toda una visita a todos los geriátricos y espacios donde alojan adultos mayores en nuestra ciudad para llevarles el último protocolo del Sistema Integrado de Salud Pública en cuanto a recomendaciones, no solamente de limpieza, sino de cuidados de adultos mayores. Y los estamos notificando fehacientemente, yendo hasta cada uno de estos espacios. Y están restringidos, ya han avisado que están restringidas las visitas. Nos han llamado y les hemos recomendado. Yo en este caso siempre llamo a Matías Tringler, que es el que le preguntó cuáles serían las pautas y los consejos para darle. Y bueno, el consejo es de que reciban las menos visitas posibles hasta una persona y también tomando todos los recaudos posibles. En relación a nuestra atención, los adultos mayores le estamos pidiendo que se acerquen algún familiar. Nosotros, la población que atendemos, las chicas tanto adultos mayores como de discapacidad, conocen muy bien a las familias, así que saben cómo van a otorgar los recursos y quiénes son y cómo atenderlos. Bueno, a ver... Y serán las visitas domiciliarias correspondientes. Hay mucha espera también por este nuevo subsidio, podemos decir, esta tarjeta alimentar, que va a recaer sobre muchas familias en la ciudad. Hubo modificaciones también en relación a lo que ha sido la restricción por la pandemia. Queremos conocer desde cuándo se van a empezar a entregar vía correo ahora. Sí, son 2.757 familias del programa Alimentar Argentina, que sabemos que es un acompañamiento en subsidio solamente para alimentos, no se pueden comprar ni bebidas alcohólicas. En un momento no se podía comprar pañales, creo que ahora sí se puede comprar, ni tampoco cigarrillos. Bueno, esto... O sea, es una tarjeta que viene, vamos a recordar, cargada con un monto... Con un monto que son de 4.000 pesos, con un niño menor de 6 años y hasta 6.000 con dos niños. Y también 6.000 pesos para aquellas personas con hijos discapacitados hasta 18 años. Estas personas fueron avisadas. Lo embarazaron, sí. Pero realmente quién la va a recibir y quién no. Sí, tengo entendido que ANSES va a enviar un mensaje. En su momento iban a enviar un mensaje diciendo cuándo las tenían que retirar. Ahora el operativo, a partir de los anuncios a nivel nacional, de emergencia sanitaria, lo que van a hacer es entregarlas vía correo. Y se van a respetar los días que estaban para cada una de las localidades. En Tandil tendrían que estar llegando 25, 26 o 27. En esos tres días tendrían que estar llegando a nuestros vecinos a sus domicilios. Ahora, estamos hablando, Alejandra, bueno, todo lo formal, los protocolos, cómo retira, cómo esto... ¿Qué pasa en el día a día, en el trabajo? Ustedes, esa es la ventaja de trabajar en una ciudad pequeña, porque conocen, en este caso hablamos de los adultos mayores, que, bueno, están con un poco más de miedo. ¿Cómo se hace para contener? Porque yo sé que llaman y preguntan y están preocupados. La otra parte, que también la tienen en la Secretaría, esto de conocer quién es, si está solo, como vos decías, sabemos, conocemos la familia, los acompañamos. ¿Cómo se trabaja el otro lado del protocolo? Mirá, nosotros, primeramente, cuando tomamos conocimiento de esto, también del otro lado del protocolo tenemos a nuestros empleados, que muchos de ellos conocemos situaciones particulares, muchos de ellos con... ¿Los asistentes? Sí, y los trabajadores sociales, obviamente, hoy se retiró justamente una de nuestras secretarias, que se quería quedar y se tuvo que retirar, porque, bueno, tiene enfermedades crónicas pulmonares, tiene EPOC, y le tuvimos que decir, no, vos con esto no te podés quedar, por más que tengas toda la voluntad de acompañarnos por el riesgo que implica, no solamente para vos, sino porque también podés transmitir y hacer circular este virus. Pero realmente, yo lo que quiero destacar es que el día jueves, cuando nos reunimos con los trabajadores municipales, nuestros, los trabajadores sociales, lo primero que ellos dijeron fue, nosotros vamos a trabajar como lo hicimos con la gripe A, vamos a acompañar, sabemos que son momentos en que nos necesitan y mucho, ayer tuvimos 40 personas, todas juntas, y muchas de ellas habían... para cada persona es urgente lo que le pasa. Nosotros ponemos, atendemos solamente urgencias, y decís, bueno, ¿cuál es la urgencia en desarrollo social? Todas son urgencias, y cada persona lo vive como propio. Una persona ayer para ella era, me cortan la luz, hace un mes y medio que no la apagué. Claro, vos escuchabas, y viniste hoy, desesperada, podrías haber venido un mes y medio antes, y yo le digo, chicas, capaz que lo que pasa es que trató de resolverlo durante ese mes y medio y no llegó. Y ahora en este contexto, te agarra esa desesperación. Gente que viene a buscar alimentos, o por ahí piensa que pueda copiar los alimentos como si fueran, no sé, fuéramos un hipermercado, entonces preguntando, ¿va a haber alimentos? Sí, van a ver, los vamos a entregar, vamos a hacer, si tenemos que, por ejemplo, para las firmas, con el acompañamiento económico, gente que paga los alquileres. Antes empezábamos del 1 al 10, no vamos a concentrar la gente del 1 al 10, los que se vayan acercando estos días, ya los trabajadores sociales pueden tomar las firmas e ir empezando a hacer la evaluación de cada uno de los acompañamientos, es llevarle tranquilidad. Y para eso, la verdad, tuvimos muy buena predisposición de nuestro personal, que bueno, que eso habla del compromiso que tienen, ¿no es cierto?, con esta tarea, la tarea del trabajador social, en estos momentos es fundamental. Fundamental. Y ahí donde, como dicen, en la cancha se ven los pingos, ahí se ven cuando se ponen la camiseta del trabajo social al hombre y dicen, bueno, nosotros también estamos expuestos a enfermarnos, pero daremos lo posible para que la gente tenga lo que necesita en este periodo tan importante. Ahora, sumada a estas demandas, estas demandas que tienen que ver con la coyuntura y también con la emergencia, hay otras con las que ya se están preparando, porque viene el invierno y sabemos que desde la Secretaría siempre están a pleno también en estas cuestiones que tienen que ver con el frío, bueno, con la cuestión estival, básicamente. Sí, hoy por hoy estamos abocados a todo lo que tiene que ver con el acompañamiento del vecino en cuestiones higiénicas, sanitarias y sobre todo alimentarias. Sí tenemos previsto y hemos trabajado con espacios verdes públicos, ya tenemos una gran cantidad acopiada de leña para este invierno, que espacios verdes durante el año que va cortando, nos va guardando, pero bueno, dejamos para más adelante hacer todo, empezar a diagramar el operativo porque estamos de lleno en esta situación, pero obviamente que seguimos no solamente previendo esas situaciones, sino también gestionando a nivel provincia, que nos pidieron 60 días para el acompañamiento de algunos proyectos o algunos elementos que nos mandaban de provincia de Nación, así que también, bueno, obviamente sabiendo cuál es el contexto estamos esperando y acompañándolos a ellos también. Están todos a full, han agrandado el horario de atención, están con un poco más de tiempo, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo está funcionando la Secretaría hoy? Mirá, la Secretaría está funcionando normalmente, lo único que hacemos es tratar de espaciar y de atenderlos de manera más individualizada y que no haya mucha gente en un mismo espacio. Vamos a reiterar, Alejandra, porque nos están viendo muchas personas haciéndoles compañía, llevándoles tranquilidad, como decimos siempre, agarren la lapicera, el lápiz que tengan a mano para anotar el teléfono, así, tienen alguna duda, tienen alguna consulta, llaman y las chicas las van a atender ahí realmente muy bien, para que no tengan que movilizarse. Lo más fácil es el teléfono. ¿Es el teléfono o el mail? Sí, el mail sería secretaría de desarrollo social arroba tandil.gov.ar Sí, las chicas lo están revisando continuamente y le damos respuesta o lo citamos y le decimos cuándo tiene que venir a hacer el trámite. Eso por un lado. Y el teléfono es 154-54-8910. 154-54-8910. Ahí es el número de teléfono para que ustedes puedan llamar, no movilizarse, no salir si no es necesario, sin asustarse, pero bueno. Sí, y acercarse al barrio que el trabajador social lo va a estar esperando para acompañarlo también. Sí. Por último, Alejandra, te pregunto, teniendo en cuenta cómo se está desarrollando todo, recién hablábamos con Andrea Almenta, también la cuestión económica, los resortes económicos están complicados. ¿Ustedes prevén con esto un aumento de la demanda o gente que por ahí nunca había pasado por la Secretaría y que llegue a solicitar asistencia? Sí, sí. Nosotros lo previó el Intendente cuando elego declarando la emergencia al Consejo Deliberante pidiendo la autorización para la modificación de las partidas presupuestarias. Obviamente que reunidos en equipo ya hemos tenido varias reuniones con el Intendente, una de estas cuestiones fue la que se hizo hincapié en tratar de tener una herramienta para tener que acompañar al vecino que en algunos casos nunca ha recibido asistencia, por eso está bueno que demos los datos exactamente. No sabemos cuánto va a durar. Claro, todo se va viendo sobre el mar. Se va viendo, así que tenemos que estar muy atentos y desde la Secretaría por supuesto pedirles encarecidamente como piden todos, primero agradecerles y sabemos que hoy por hoy ustedes son una pata fundamental en todo esto, lo que tiene que ver con la difusión y la transmisión de todo lo que va sucediendo, pero que se queden en sus casas. Que se queden en sus casas. Muchas, muchas personas, bueno, están como todos con las redes sociales, como decimos siempre, solo llevarse por la información oficial porque es mucha, la falsa información que está circulando. Escuché un audio tuyo, Ceci, hace unos, ayer a la noche escuché un audio. Nunca pensé que se iba a virar, porque estos días no estoy participando de las redes porque no escucho los videos, no escucho los audios, porque justamente por esto... Quiriendo mesura en... Pero ayer, bueno, me llega al instante por todos los medios y con alguien que hablaba fehacientemente, yo decía, no, no puede ser que un médico diga eso. Sí, un médico, ¿no? Porque, a ver, digamos, el problema es que la gente, más allá de viralizar, le daba un carácter de verdad porque era un médico el que hablaba precisamente en el aula. Yo lo mandé al grupo, bueno, uno de los tantos grupos que recibí, nunca participo por esto, porque como se dan muchas falsas noticias y a veces uno no puede estar todo el tiempo discutiendo, no, esto es falso. Bueno, mandé un audio, nunca me imaginé que a los cinco minutos me llamaban, el audio está viralizado, si sirvió para algo, fantástico. Sí, para transmitir tranquilidad sobre todo y que hay que tomarse de la información oficial. Exactamente. Para eso. Bueno, esto disparó que también desde el municipio, desde el sistema integrado de salud, que por ahí también faltaba al instante, todo el tiempo, ir mandándonos la información oficial porque eso relaja, porque eso tranquiliza. Y también, en esto que vi, dije, bueno, si sirvió para algo, fantástico, no era mi intención, pero también me di cuenta de cómo en cinco minutos se viraliza algo. Sí. O sea, la respuesta. Para bien, como para mal. Exactamente. Así que hay que tener cuidado en todos los aspectos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y como dice nuestro intendente, si nosotros no circulamos, difícilmente va a circular el virus. Así que, a quedarnos en casa, lo más que podemos. Se viene un fin de complicado. Sí. Un fin de largo. Ya el gobierno nacional ha tomado algunas medidas en cuanto al transporte público. Lo escuchaba Claudio Andiarena un ratito ya informarle. Y bueno, estar atento a la información y que esa información venga de canales oficiales es lo más importante. Sin dudas. Bien, nos quedamos con esa reflexión. Entonces, gracias Alejandra. Por favor. Muy amable.